Voy a dar tres razones para que cambies ahora mismo a Avantel. Uno, te damos un mes de largas distancias, gratis. Dos, te garantizamos por escrito los mejores ahorros. Y tres, te aseguramos la mayor claridad de sonido, porque somos los únicos con red telefónica independiente a la compañía que tú ya conoces. En tu boleta, marca Avantel. Avantel, 91-800-82-111. Y no tienes que cambiar de línea telefónica, pero sí de compañía de larga distancia.